La escritora Sonia Mirón nos cuenta la historia de Dani, un adolescente que no encuentra su lugar en el mundo y cuyo refugio es la música. La tirante relación con su madre, su fracaso en los estudios y su amor imposible por Sara darán un giro inesperado al conocer a un misterioso amigo. Ya a la venta en EditorialCírculoRojo.com